Con destino a Ciudad Juárez y a Guilillo originaria Se salió Daniel Colín en su carro gris blindado Y adelante de Morelia un rebelde atravesaron Aquí nos morimos varios, le dijo a sus compañeros Echales el carro encima, mientras yo les abro huevo A esos judas del demonio, les voy a quemar su infierno A donde vas que más valgas, contestó su compañero No eches a perder las cosas, este jale yo lo arreglo Se harán de la vista gorda, si para eso es el dinero Les dieron veinte mil pesos y siguieron su camino Se olvidaron que los judas son traidores y asesinos Los reportan y adelante, ya estaba el cuatro tendido Antes del lago cuixeo, aparece otro retén De judicial federal y patrullas por doquier Era imposible salvarse, desechuelo ante la ley Y a Daniel Colín o Arasco las pruebas les había dado En Ciudad Juárez, Chihuahua La chota intentó atraparlo, se les pela del hotel Por la ventana del baño Los retenes del huizache, de ceballos y las norias Los burló miles de veces en su larga trayectoria Pero alguien le puso el dedo que le dio fin a su historia